Ni Juan Román Riquelme ni Luis Advíncula. Por fin se conoció al verdadero y único culpable de la salida de Carlos Zambrano de Boca Juniors. Se trata de Darío Benedetto, quien no quería ver más al defensor peruano y lo tachó para siempre. Según reveló el diario From, León cobró venganza del puñetazo cobarde que recibió de parte del goleador en el entretiempo del encuentro frente a Racing Club. Semanas después de aquel escándalo, el chalaco citó al Pipa en el vestuario tras un entrenamiento y pidió al Rayo que cuidara la puerta para que nadie interviniera. Luego de darle el vuelto, dio por resuelto el problema. Sin embargo, los golpes recibidos no le gustaron para nada al referente Zeneise, quien inmediatamente exigió a la directiva que borre al peruano para la temporada 2023. De esta forma, los dirigentes utilizaron como excusa el intercambio de palabras que tuvo el Kaiser con el técnico Hugo Ibarra para dejarlo fuera de los planes. El defensor solo pidió que fuesen justos y le dieran los mismos días de vacaciones que al chinchano y al colombiano Frank Fabra. En la bombonera protegieron de esta forma al atacante de 32 años, que tiene una ficha de 2,2 millones de euros en el mercado y contrato vigente hasta diciembre del 2024. Sabiendo que le hicieron la camita, Zambrano no derramó una sola lágrima y optó por lo más saludable. Aceptó la gran oferta de Alianza Lima para cumplir uno de sus deseos profesionales. Con 33 calendarios se podrá dar ahora los gustos que desee y se sentirá realmente valorado en matute. El fútbol es corto, hay que aprovechar todos los últimos momentos que me quedan en mi carrera futbolística, expresó el zaguero de la bicolor. En el club de la Ribera deja como registro 62 partidos y 5 títulos conseguidos desde que se puso la camiseta azul y oro en enero del 2020 a cambio de 1,5 millones de euros. Con la tranquilidad de tener el futuro asegurado tras firmar un contrato por dos temporadas, más una adicional si así lo desea, el porteño se estrenará por fin en la Liga 1, pues tras formar parte de la cantera de la Academia Cantolao fue transferido al Schalke 04 de Alemania con apenas 17 abriles. Luego defendió al St. Pauli, Eintracht Frankfurt, Rubin Kazan, Dinamo Kiev, Paul Salonica, Basel y Boca. Día soñado, todo comenzó desde pequeño, con amor a tus colores, luego como un fanático más. Luego tenía el sueño de vestirme blanqueazul en algún momento de mi carrera, y hoy, gracias a Dios, después de 17 años vuelvo a mi país a defenderte. Gracias por esta oportunidad. Gracias a todo el pueblo blanqueazul por su apoyo y recibimiento, público en sus redes sociales tras ser presentado como refuerzo grone. Será ahora el gran pilar en la defensa que tanto necesitaba el cuadro de Guillermo Salas, que ofrecerá experiencia, solidez, seguridad y mucha jerarquía para lograr el tricampeonato y aspirar a competir en la Copa Libertadores, donde los íntimos tienen una racha negativa de 29 encuentros sin ganar. Todavía no pudo debutar, estuvo ausente en la noche blanqueazul frente al Junior de Barranquilla y en el choque contra Atlético Nacional en Medellín. Sigue poniéndose a punto en la pretemporada y la postergación del inicio de la Liga 1 le favorecerá para no perderse ni un duelo oficial. Tiene clarísimo que empezó la recta final de su carrera y espera aprovechar al máximo el tiempo que le queda en esta profesión. No pienso en ir nuevamente al extranjero porque quiero disfrutar de la familia y el club, aseguró. Junto al Kaiser se sumaron al plantel Gabriel Costa, Brian Reina, Franco Sanelato, Edison Chávez, Jesús Castillo, el argentino Santiago García y los colombianos Andrés Andrade y Pablo Zabac. Queda pendiente la llegada de Cristian Cueva, quien sería el último gran refuerzo para el Dream Team blanqueazul. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Carlos Zambrano eligió bien al salir de Boca Juniors para fichar por Alianza Lima? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.